¿Y hasta dónde nos vamos, Javi? Hasta allá, hasta allá, con Daikoku La pequeña y famosa Edi Y la nueva era, con Daikoku En Brooklyn, la infamosa Marianita La que representa a las infamosas del barrio La infamosa Itzel, en Connecticut La infamosa Marianita La reina de reinas, la que representa en New Jersey La maravilla de New Jersey La infamosa Daisy La infamosa Lady Sony, en New Jersey La infamosa La infamosa La infamosa La infamosa La infamosa